Lo grito, no lo grito, lo grito, no lo grito, nada. Está el del turco, se frena el turco, buscó el penal, el turco a colocar, gol. ¡Gol! La sociedad de los poetas vivos. Bordi, el turco García, se saca de encima a un jugador del porvenir, por arriba de Dubra al ángulo, y en un minuto Old Boys define este primer tiempo.